Vamos a ver acá, vamos contentos, con unciata, preparados para los que vinieran. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sin embargo, creo que es un poco muy lindo, un poco de un poco de un chata, como un niño, donde estuviera la mía, porque eso nos carezaba el título del año, y después de 14 fechas, no puedes regularte de alguna forma, o yo soy de nuevo, por aquí, si quieren que todo igual, vamos a ver, 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 muy bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver. Creo que no hay mejor que ser campeón. ¿Y el equipo quién es? Bueno, todas BigGP, Amigos Vidalgo, tengo una lista extraordinaria. Los tengo, los tengo, el Dani, mis poterales, el dulce. La verdad es que todos son muy integrados. Bárbara Martínez, obviamente, es un equipo. Quédate bien. Nosotros nos invitamos a poner un mejor coche para que toquen las carreras. La verdad es que es una gran amistad que se da conmigo y, sobre todo, hay un gran trabajo. Espero que este campeonato se llegue a un fatalismo. Muchas gracias. Todos. Todos. No, no. Exacto. Muchas gracias.